Dijeron al presidente Felipe Calderón que se pronuncie en torno a las declaraciones del gobernador de Texas quien afirmó que Hamas y Hezbollah están usando territorio mexicano como una base de operaciones. El también aspirante a la candidatura republicana ha sugerido que el envío de tropas estadounidenses a México se debe hacer para combatir el narcotráfico. Desde México, Rui Rodríguez. Las declaraciones del aspirante a la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, Rick Perry, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca cerraría la frontera a los cárteles de la droga y otros grupos terroristas que operan en México, volvieron a causar molestia de este lado de la frontera. Yo creo que es un arma de dos filos, trae doble intención, la otra intención es que como pretexto para intervenir en México puedan meter este asunto de que hay terrorismo en México. Yo pienso que no es una... Otros le han tomado la palabra al también gobernador de Texas. Yo le diría que sí, nos gustaría mucho que se sellara la frontera, porque de Texas es donde más armas vienen a México a matar mexicanos. Bueno, esta no es la primera vez que declaraciones de Perry generan fricciones. Hace un mes señaló estar dispuesto a enviar tropas estadounidenses a México para combatir el narcotráfico. Dice que tiene constancia de que grupos como Hamas y Hezbollah usen el territorio nacional como base de operaciones, con lo que propone sellar la frontera. Si se aplica la tecnología y los aviones no tripulados y se cierra la frontera. Así frenaremos el flujo de los carteles de la droga y otros grupos terroristas. Sabemos que Hamas y Hezbollah usan a México como base de operaciones. Hay que cerrar la frontera y yo sé cómo hacerlo. Siendo gobernador de Texas, él debería tener un conocimiento. Esta experta en seguridad dice que detrás de estas declaraciones se esconden otras intenciones. Por el tema de la migración, o sea, aquí están tratando de vincular terroristas, seguridad nacional, con migración y la incapacidad que tiene Estados Unidos de poder sellar la frontera. En este sentido, la embajada mexicana en Washington señala que, según el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, no existe evidencia de vínculos entre organizaciones criminales mexicanas y grupos terroristas. También han dicho que no admitirán el envío de tropas estadounidenses a México para contener la violencia, como lo ha sugerido el gobernador de Texas. Ray Rodríguez, Ciudad de México.